Pues me presento, mi nombre es Iván Coronado, soy del municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí A la sede que pertenezco es a la 03 Salinas, he hecho un saludo a todos ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión va a ser un video distinto En el cual les voy a platicar mi experiencia sobre el seminario de CONAFE Seminario Capacitación, como lo puedan llamar Me voy a la comunidad, me mandan a petición de CONAFE Bueno, comenzamos Pues este seminario duró lo que fueron tres semanas En las cuales nos dieron temas en específico Los cuales los ponentes eran unos expertos en la materia Nos estaban hablando sobre algunas estrategias Sobre el modelo a trabajar, como lo debemos de trabajar Como lo debemos de aplicar a los alumnos Tanto primaria, preescolar, secundaria También nos dieron algunos tips o consejos Algunas estrategias, también diferentes otros temas en general De hecho nos enseñaron algunos experimentos que podíamos Que podemos trabajar ante los niños de preescolar, primaria y secundaria Algunos con diferente grado de dificultad, obviamente Nos explicaron como debemos de trabajar con esos niños que tienen discapacidades especiales Este, también Entre algunas otras cositas Pero aquí hay una desventaja ¿Cuál fue la desventaja que tuvo este seminario que duró tres semanas? Fue de que algunos compañeros de algunos otros estados O del mismo municipio del que pertenezco Este, no tenían lo que fue señal O no tenían los recursos necesarios para entrar al seminario Que por consecuencias de la contingencia sanitaria que hay ¿Verdad? Este, lo que es el COVID-19 ¡Ay! Este COVID me arruinó mis capacitaciones presenciales, por cierto Bueno Consejo Nacional de Fomento Educativo Este, esta institución se encarga de llevar educación de alta calidad A comunidades marginadas Las cuales no cuentan con servicios básicos como la luz El agua Este, algunas otras cosas más ¿Verdad? Incluso algunas no tienen señal Y se batalla para la comunicación De igual manera Algunas cuentan con transporte Algunas no Algunas tenemos que llegar Este, pues Por nuestra cuenta Y por cuenta de los padres de familia también, por cierto Este, de igual manera Pues este seminario Pues estuvo agradable Pero Algunos sí Como que Pues no tuvimos ese Ese entendimiento Para comprender los temas Porque pues solamente Comentabas tú Tus dudas Y Algunos que tenían suerte La solucionaban Se la solucionaban Y algunos que teníamos Ahora sí Una duda más Pues prácticamente No se nos solucionaba Pero Fuera de eso Pues estuvo todo bien Pero me haya gustado más Este Estar En las Presenciales ¿Por qué? Porque ahí convives Con todos tus compañeros de sede Segundos Este Y al igual Pues Yo Ya tengo tres años Y no más iba por un año ¿Verdad? Pero pues Me gustó Me encantó ser docente Maestro Este Yo estuve impartiendo clases Lo que fueron en Prescolar y primaria Este Y pues nada Es algo muy bonito Este Pertenecer a esta Institución educativa Porque te deja muchas enseñanzas Al igual que El seminario El seminario Nos dejó muchas Este Pues más que nada Nos retroalimentó Nos reforzó Los conocimientos Que ya teníamos Enterormente Para Pues llegar Para así Con más herramientas A la comunidad Entonces Pues como les digo Pues aquí estoy Dándoles mi testimonio Las cuales Este Yo aquí Estuvo bien Sí Que nos las hayan dado Por línea Pero También aquí Hay una desventaja ¿Cuál es la desventaja? Que algunas comunidades No tenían No tienen No cuentan Con el servicio de internet Con la electrificación O con algunos otros medios Para poderse Conectar A línea ¿Verdad? Este Tenían que bajar Hasta Su municipio O trasladarse A otra parte Para poder Estar presentes En los temas Esta fue una De las Grandes Desventajas Que tuvo Este año Esta capacitación Y pues nada Solamente Me queda Pues Pedirles Que se suscriban A mi canal Activen La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada vez Que subo un video Y pues Por el momento Es todo Hasta la próxima Pensaban ¿Verdad? Pero tengo Que decirles algo Tengo un video Pendiente Con ustedes Que para la próxima Semana Ya lo van a tener Se los voy a subir El video Que les prometí Cuando estaba Cuando hablé Sobre Mis 50 cosas Sobre mi ¿Sale? Y si no recuerdan Se los voy a poner Por aquí Este Donde yo me comprometo Con ustedes A que les voy a Este Grabar ese video En temano Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¿De tu origen? Muy orgulloso De mi origen Ya que es uno De los municipios Con mucha más historia Que luego se las dejaré Enseñando ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años